Y en mi pension San Juditas que yo he de portar Él me ha de cuidar ¿Por dónde vando? Y en mi pension San Juditas que yo he de portar Él me ha de cuidar ¿Por dónde ando? Diecisiete bien vividos Nadie me va a contar ¿Para qué hablar de más? Aquí les canto Los clientes bien surtidos los he de dejar Cada vez quieren más Salgo cuacado Soy tranquilo y soy derecho Pero no me sé dejar Al que se quiera pasar No la van a contar Soy discreto en mis labores Y hasta el día de hoy No ha habido error Y hoy me va mejor Réndolo pa' reflexionar Fue mi vida, llego a cambiar Y estoy mejor Sin presumir lo digo Siempre firmes al pisar Bien vestido no será conejo loco Y Luis Vitón Y Luis Vitón mi calzado Los amigos son bien contados El día de hoy Es un equipón No me dejan abajo Compa Randy y compa Fabi Estamos al millón Firmen los viejos Cargo un buen respaldo Cuatro, cinco, cinco Bien fajada, listo para detonar Ahí traigo con que pa' Los atentados Golecitos ando metiendo Por el sur de Tucson Caliente el terreno Mi duele es el barrio Billetitos de los verdes Hay que sumar El trabajo llama Sal y perro pa' chambear Lo importante es generar Muchos no me entenderán Pero hay que saber Cómo adorarle Se llega el fin de semana Tráganme mi bucana Del dieciocho Que esta noche me he visto Sur de Tucson Ahí le va Sur de Tucson Su compa Brian El mani dice Uh